Y nuevamente el calor musical de Vitamina Bras Con más alegría Y para todos los cojeres de Bolivia Un cariño de Vitamina Bras Y adelante a Jaime Los choferes tienen plata pero no tienen su casa El pago de una semana solo se acaba en la fada Esa es su buena costumbre Así son los chofercitos, trabajador y borracho Con tal que no falte amores siempre serán referidos Esa es su buena costumbre Así será como será Borracho estaba, no se esfuerzo, como será Así será como será Borracho estaba, no se esfuerzo, como será Vitamina Bras Y para Cucuy Ay loco, 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 loquito me tienes Por el mirar de tus lindos ojos Por el besar de tus labios Por el besar de tus labios Así será como será Borracho estaba, no se esfuerzo, como será Así será como será Borracho estaba, no se esfuerzo, como será Así será como será Vitamina Bras ¿Acaso para ti me quieras? ¿Me puse a pegar en el pecho? ¿Me puse en tu piel? ¿Acaso para que me quieras? ¿Te puse puñal en el pecho? ¿Acaso para que me quieras? ¿Te puse puñal en el pecho? ¿Qué te costaba decirme? Ay mi amor, yo ya no te quiero ¿Qué te costaba decirme? Ay mi amor, yo ya no te quiero Así será como será Borracho estaba, no se esfuerzo, como será Así será como será Borracho estaba, no se esfuerzo, como será No olvidarse que este calor de Vitamina Bras Que viva la fiesta Que viva la fiesta siempre con el calor de Vitamina Bras ¡Orecitas, orejitas! ¡Orecitas, orejitas! ¡Ven la bolquita! ¡Ven la bolquita! ¡Ven la bolquita! ¡Ven la bolquita! Mañana, cuando yo me vaya Tus ojos llorarán por mí Mañana, cuando yo me vaya Tus ojos llorarán por mí Llorarán gotas de sangre Por el amor que hemos tenido Llorarán gotas de sangre Por el amor que hemos tenido Así será como será Borracho estaba, no se esfuerzo, como será Así será como será Borracho estaba, no se esfuerzo, como será Y nos vamos, y nos vamos ¡Vacamos, vacamos! ¡Ey, ey! Borracho Gracias por ver el video.